Hoy es nuestro día muy especial Empezamos nuestro día de hoy Y yo quiero decirte que te amo muy mucho Y con todo mi corazón Divina tú Divino el aire que te envuelve como un tul Y va bordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercado con espinas, con historias, con heridas que sanaron Cuando apareciste tú Divina tú Con tu mirada envuelta en magia Que da paz como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú que apareciste cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba y era solo una ilusión Era solo una ilusión Poder hallarte Divina tú Con tu fuerza, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú Como arena abrazando las olas Porque tú Son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú Divina tú Divina tú El suspiro callado de mi alma Eres tú Es tu voz mi canción más amada Y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Tu voz mi canción más amada Y es que tú Divina tú Divina tú Con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú Como arena abrazando las olas Porque tú Son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú Divina tú Divina tú El suspiro callado de mi alma Eres tú Es tu voz mi canción más amada Y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Amén Que tú